Buenas, buenas. Buenas noches. Nena. ¿Está funcionando la técnica que te enseñé? Nena, ¿qué pasa? Mecina, ¿qué pasa? ¿Viene un mal momento? Sí, andate. Andate y mañana no vuelvas más. Y pasado, tampoco. Andá con tus ideas idiotas que tenés. ¿Pero por qué nata acá, Mecina? No te ataco. Mirá, acá nos ganamos el pan honradamente, ¿sabés? Acá a la gente no le importa el chamuyo finito que ustedes tienen. Van directo a los bifes, a ver si me entendés. ¿Le pasó algo a la nena? ¿Le pasó? Se hizo puta de golpe. Mirá, bola, bola, por favor. Pero al menos dejame hablar con ella. No, rajá. Quiero saber si está bien, Mecina. No, está mal. ¿Qué te crees? ¡Está mal! Tarde o temprano iba a pasar, pero así a la fuerza no. ¡No! Buenas noches. Le pido, por favor, no me las rechaces, Mecina. Con todo de mi amor. No, no te las rechazo, pibe. Pero la verdad, hoy el horno no está para bollo. Por favor. Oremos. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados. Porque ha mostrado mucho amor a quien poco se le perdona. Poco amor muestra. Palabra de Dios. ¿Qué? Que si Jesús perdonó a María Magdalena, que hacía el trabajo que hacen ustedes. ¿Cómo no la voy a perdonar, Mecina? Quiero que se case conmigo, por favor. Yo tengo todo para darle. Dinero, tierras. Usted no trabajaría más de esto. Ninguna de ustedes trabajaría más si Mecina se casa conmigo. Quiero ser su hombre. Por favor, que hacesse conmigo. ¿Pero qué les pasa a ustedes, por Dios? ¿Qué les pasa? ¡Otro que hay ideas, idiotas! Yo a usted lo hace en mi favor. ¡No! Le ofrecí casamiento y, mire cómo se puso, se fue llorando. No entiendo por qué. Las mujeres son un misterio, Pipo. Vamos. Disculpen, ¿eh? Buenas noches.